En la medida que avanza el tiempo, las empresas, el mercado, nos van exigiendo determinados conocimientos. Hace muchos años, ante el aumento del uso de las computadoras, las empresas empezaron a exigir en sus búsquedas de trabajo el manejo básico de PC. Y eso obligó a todos quienes no manejaban las computadoras a aprender a hacerlo, si es que aspiraban a conseguir incluso un empleo. Hoy está empezando a suceder lo mismo con la industria 4.0 y por eso hemos creado esta formación profesional sobre blockchain. Dándote la oportunidad de certificarte en esta tecnología y así estar a la altura de las demandas de las empresas. Yo soy Álvaro Chiró, tengo más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología. Cuento con más de 460.000 estudiantes dentro de Udemy y soy partner dentro de la plataforma. Esto es sinónimo de calidad en más de 70 formaciones profesionales que dicto dentro de Udemy. Y junto a Gastón Galarza, con más de 60.000 estudiantes dentro de Udemy y certificado en diferentes tecnologías, les brindamos la oportunidad de empezar a aprender las bases de blockchain y su funcionamiento, sus aplicaciones, casos de uso y la interrelación entre blockchain y las principales tecnologías en la industria 4.0. Donde veremos sus ventajas, sus fortalezas, sus requisitos para su adopción a nivel corporativo y cómo conectar con otras tecnologías. Así que empieza a aprender ya mismo, nos vemos dentro.